Pon orejas de elefante y ojos de luna, Poecuentos ha llegado y comienza en 3, 2, 1. Soy un libro hecho de fantasía y escrito con la ilusión de un corazón de poesía. Al ratoncito Perico os quiero presentar. Es un poquito glotón y le gusta decorar. En mi salón se ha instalado y le doy para merendar un dulce de chocolate y un trozo grande de pan. Aquí viene el pirata Nicanor, que surca los bravos mares a bordo de un galeón. Sufre un problema muy grave. Hoy se marea al navegar, su loro Oscar le dice, en tono muy singular, Nicanor ni canisete. ¿Quieres que te cuente más? Ahí está el cocodrilo Pedrucho, que ha perdido su serrucho. ¿Qué habrá pasado, Pedrucho, con tu estupendo serrucho? Solo lo podrá encontrar si le ayudas a buscarlo. Para ello has de leer su linda historia rimada. No te la puedes perder. Ah, y mirad a don Crispón. Es un gran explorador. Es abuelo de Perico y amigo de Pedrucho y Nicanor. Niños y niñas, mamás y papás, no lo dudéis. Abridme y entrad. El juego del poebingo os espera en mi interior. Aprenderéis a rimar y en grandes poecuentistas os convertirá. Una guía didáctica podréis descargar para que en el cole y en casa no acabe la diversión. ¿Qué poecuentos os espera con sus hojas abiertas de par en par? Con emoción y alegría os recibo. Bienvenidos. Pasad.